El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, admitió que el presupuesto de la Policía Nacional del próximo año es insuficiente, aunque existe el compromiso del Ministerio de Hacienda de destinar más recursos a la Policía en algún momento. El compromiso que tenemos con el Ministerio de Hacienda es que, una vez pagada la deuda flotante, los fondos del FONACIDE pueden destinarse al área de seguridad en la proporción que el Ministerio del Interior había solicitado. Frustrado no, lo que siento es que tengo que redoblar el esfuerzo, pero tenemos que redoblarlo todos y no tenemos los recursos y los estamos buscando. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, por su parte respondió de esta forma al ser abordado sobre la creciente inseguridad que afecta al país. Y vamos a seguir trabajando. Hoy justamente hemos hecho un acto donde otros ciento y tantos linces están ya en las calles y vamos a seguir trabajando con la Policía Nacional para dotarle de mayor capacita. El ministro del Interior también se refirió a la amenaza de oficiales retirados de instar a sus camaradas activos que realicen brazos caídos para lograr su destitución. El brazo caído es una violación a la constitución y violación de la ley. Los que plantean eso demuestran que el espíritu de la policía no les ingresó nunca porque me cuesta mucho entender cómo oficiales de policía que juraron ante la bandera lealtad y compromiso con las normas legales de la República, hoy proponen violarla y además pretenden imponerle a sus camaradas la violación. El ministro del Interior participó del egreso de 111 nuevos agentes lince en presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.